Sí, la verdad que duele irte de esta manera. Creo que hicimos un gran torneo que vamos creciendo. Más allá de los resultados, me quedo con el crecimiento que está haciendo la selección argentina. Es verdad que este último partido tuvimos que ensuciarlo un poco, dejar que pasen los minutos porque nos estábamos enfrentando una gran potencia, pero salirle de igual a Sudáfrica, a Italia, creo que es el camino y nada, orgullosa y feliz por eso. Obviamente triste por tener que dejarla Celeste y Blanca. Te ha tocado estar en distintos contextos de la selección argentina e incluso también salirte por cosas con las que no estabas de acuerdo. ¿Qué balance podés hacer de tu carrera con esta camiseta? Nada, es muy difícil hablar, sobre todo por los momentos o los años que perdí por la lucha, pero nada, estoy orgullosa del camino que recorrí con la Celeste y Blanca, sé que está creciendo y bueno, me toca irme, pero estoy tranquila porque vienen chicas que lo van a dejar todo y que tienen un talento increíble. Marta dijo el otro día en conferencia de prensa algo muy importante, yo no pude tener una referenta o una ídola mujer, a ver, ¿vos sos consciente que sos la ídola de las que vienen? No, bueno, no sé si soy ídola, pero nada, estoy muy contenta de que las generaciones que vienen tengan otro camino, que lo tengan un poco más limpio, que puedan llegar más lejos, que tengan otro tipo de preparación y la verdad que eso me pone muy orgullosa. Este fin es imposible no preguntarte a vos, fundamentalmente, ¿cuál es el legado que deja esta selección? No, creo que es amor, es pasión por esta camiseta y mucha lucha, creo que nos hemos enfrentado a muchas discriminaciones, abuso de poder, etcétera, entonces creo que esa lucha de la mujer argentina es el legado que tratamos de dejar. ¿Por dónde tiene que ir nuestro fútbol femenino argentino para acercarnos a potencias como esta? No, creo que se está dando que muchas chicas puedan tener las mismas oportunidades que los hombres, que se les abra las puertas, que empiecen a tener una formación a temprana edad y creo que es importante que tengan grandes profesionales que las acompañen en este proceso para que las pueda formar de la manera correcta. Hay una canción del Indio que dice, yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. ¿Te representa o crees que efectivamente pudiste cumplir todo lo que te propusiste con la Argentina? No, bueno, me hubiese gustado mucho más, evidentemente, pero estoy muy tranquila con haber luchado con las cosas que no me parecían bien, con las cosas que creo que tenemos que seguir mejorando, pero estoy muy tranquila, evidentemente me hubiese gustado irme de una mejor manera, pero en cuanto a los resultados me refiero, a lo futbolístico, pero no, estoy muy tranquila. ¿No nos vas a regalar más gambetas con esa camiseta? Con la Celeste y Blanca no. Bueno, muchas gracias por la entrega.